No hay capacidad financiera para instalar suficientes señalamientos o asignar elementos en cada una de las localidades de José María Morelos, donde por falta de precaución han existido un sinfín de accidentes, muchos de los cuales con saldo rojo. Así lo reconoció el director de tránsito municipal, Edgar Zibblanco, al tiempo de asegurar, ahora resulta preocupante que las calles de comunidades carezcan de señalamientos, salvo algunas provisionales que han armado e instalado las familias junto con la autoridad de Cadejido. Como director de tránsito, no tenemos ahorita en este momento los medios para hacer un tope, si vamos a hablar de un tope, para hacer un tope, prevenir cualquier accidente, sin embargo todavía seguimos haciendo las gestiones o buscando los medios para poder tener más señalamientos y de esta manera también poder apoyar a las comunidades que en su momento lo reciben. Los reportes que nos llegan de la comunidad es por la cuestión de las motocicletas, entonces también hemos mandado a las patrullas a hacer sus recorridos en diferentes comunidades, pero cuando estas personas ven a la patrulla pues obviamente no salen. Indicó que están tocando puertas para lograr un recurso que les permita atender esta sobredemanda, reconociendo que tanto en la cabecera y comunidades se carece de planos de señalamientos, puso en relieve que es preocupante porque a raíz de esto se han suscitado múltiples percances automovilísticos, para Canal 10 informó Juan Ojeda.